Últimas noticias de Estados Unidos Washington anuncia sanciones contra 7 funcionarios de Washington Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo Recuerden que acá en nuestro canal pueden obtener información actualizada del día a día sobre el acontecer internacional Vamos de inmediato con esta noticia amigos que tiene que ver con estas sanciones Que sigue aplicando a Estados Unidos contra funcionarios de gobiernos de América Latina, del Caribe y en este caso de Centroamérica Fueron 7 funcionarios de Guatemala y de El Salvador que están siendo sancionados específicamente por perpetrar o arremeter contra la democracia y contra las medidas anticorrupción en ambos países El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó una lista en la que se anunciaban los nombres de estos 7 funcionarios centroamericanos Que se están anexando a la lista de actores corruptos y no democráticos De acuerdo con este comunicado que fue publicado, Estados Unidos se está comprometiendo o sigue comprometido en apoyar a la gente de Centroamérica Fortaleciendo la democracia, el Estado de Derecho y la rendición de cuentas que de acuerdo con Estados Unidos son las claves para un futuro mejor El comunicado especificó que para avanzar en esa prioridad se está agregando a esta lista los nombres de 7 personas Bajo la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado Estados Unidos Triángulo Norte De acuerdo con esta ley, amigos, los funcionarios designados no podrán ser elegibles para visas Y por supuesto no podrán viajar hacia los Estados Unidos De acuerdo con el Departamento de Estado, estas designaciones responden a acciones recientes Que pudieran socavar la democracia y obstruir las investigaciones de corrupción en ambos países, en Guatemala y El Salvador En apoyo a las aspiraciones democráticas del pueblo salvadoreño y del pueblo guatemalteco Se están nombrando a cinco magistrados de la Corte Suprema de El Salvador El fiscal general Porras de Guatemala y el secretario general Pineda Quienes están agregados a esta lista de acuerdo con la información que fue divulgada a través de las redes sociales del Departamento de Estado Entre la lista de sancionados que será enviada al Congreso de los Estados Unidos Se encuentran magistrados de la Sala de lo Constitucional del Supremo de El Salvador Entre ellos Elsie Dueñas de Aviles, Oscar Alberto López Jerez Héctor Nahum Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña Según el gobierno estadounidense, estos jueces socavaron procesos o instituciones democráticas Al aceptar nombramientos que se hicieron de forma directa en la Cámara por parte del Congreso de la Asamblea Legislativa En un proceso que, de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, parece haber contravenido la Constitución salvadoreña Por su parte, con respecto a Guatemala, se agregó a esta lista a María Consuelo Porras Argueta de Porres, actual fiscal general de ese país Y a Ángel Arnoldo Pineda Ávila, actual secretario general del Ministerio Público Sabemos, amigos, que estas sanciones que hace Estados Unidos intentan tratar de apoyar la democracia Y tratar de contravenir procesos de corrupción en diferentes países ¿Ustedes qué opinan sobre estos anexos que se están realizando a esta lista? ¿Consideran apropiado que Estados Unidos siga estableciendo estas sanciones? Por favor, dejen sus comentarios y recuerden seguirnos si es que aún no lo han hecho Hasta una próxima oportunidad